Aterrizamos. ¡Potro! ¡Potro! ¡Julie Cauca, señores! ¡Por Río! ¡Caucaso! ¡Carla Romarín! ¡Carla! Un clásico ya. ¡El pollo! ¡Ay, cariño! ¡Pará, pará! ¿Sabés que son dos basuras? No los voy a mostrar. Pero qué bronca me da los chicos que no nos aplauden a nosotros y se desvíen por la mina. No, son unas raras. Pero por compañerismo, no, no te voy a ensuciar así. Pero por compañerismo, aunque sea un aplauso, un aplauso no se le diga nada. ¡Para, vamos a estar conmigo! ¡Caucaso! Andá por campita, si querés. Ni uno menos. Sí, ¿cuánta gente que hay acá atrás? Sí, hoy, hoy, hoy. ¡Tan muchas! Bueno, Geno. Claro. Che, una vez más, los caballos se la están dando a Pérsico y Pérsico... ¡No, qué frío! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué digo esto? Porque hoy vi un video muy fuerte. Es una maratón. Muy fuerte que en un partido de polo un caballo le mete una patada a uno. Mirá. Si querés buscarlo, lo vi a la Nación. Yo también lo vi. Y bueno, Juan está... No sé qué está haciendo. No sé si vende... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Vende caballo? Hoy llueve. Hoy llueve, así que jugando es raro. ¿Pero es que el jinete? No, no, no. ¿El jinete? ¿Jinete? ¿Che, es jinete, Juan? No, no, no. No, no, no. No, el que monta es jinete. ¿Cuál, polo? No, jinete es... Me parece que el jinete se le dice la corrida de caballo. Parece que el que juega al polo se le dice de otra manera que no tengo ni idea. Ah, polista. Pero calculo que... No sé, no sé cómo se dice. La verdad no sé. Polista. Sí, es polista. Polista. Polista, creo que sí. Maneja al caballo. ¿Por qué las trillitas? ¿Qué sabés? Sí, los tres maridos de polistas. ¿A los tres maridos de trillillas son polistas? Sí. Ah, ¿y son trillizos también? ¡Ah, qué joda! ¿Sabés que no sé? ¿Qué joda? Me invitaron... O más o menos, en realidad tengo que ir a un evento de polo. ¿Cuánto? Se aburre, ¿no? No, sí, obvio que me aburre. No, no me gusta. No, no me gusta. Es divertido. ¿Cómo va a ser divertido? No, carajo divertido. Ya hablamos varias veces que no se festejan los goles. Hoy me acordé de vos. Y te das cuenta que hacen un gol. Mirá, ahí está, mirá, mirá. Muchas gracias. ¡Pum! ¡Pum! ¡No! Se confió. ¿Sabés la fuerza que tiene yo acá? No, murió, ¿eh? Murió, murió, murió. A ver, a ver. Ahí viene. Distraído. Hola, ¿cómo andá bien? No lo acabó. ¡Uso! ¡Lo mató! Le rompió la mandíbula así o así. Le rompió el caballo, ¿entendés? Y el caballo se asustó y se la dio duro. Está muy duro. No, no me causa gracia esto. Los defensores de animales contentísimos con este video. Y además, chicos y chicas, qué silencio hermoso. ¿Cómo me gusta el silencio de eso? Después del programa de la mañana amo el silencio. Gracias. Ay. No, boludo. Lo que quiero es decir que quiero el caballo. Te lio. Es raro, para la tele es medio raro. Dicen que cuando hay... Yo me estoy disfrutando mal. Dicen que cuando hay mucho silencio están ángeles pasando. Sí, boludo. Uy, qué lindo. El dice... El caballo de Polo, son yegua, la yegua. La cancha independiente. Tiene la gamba así. La gamba así. ¿Por qué? ¿Tuviste lo que él te dijo? No, fue un chiste, fue un chiste. Sacá la roja porque se la voy a adelantar. No, no, la roja no. Pará, boludo. Te escuchó, Pablo, te escuchó. No, es gentil de la cancha independiente con los ángeles. Podrías haber elegido otro club, ¿no? O sea, boludo. Atrevido. Escuchame, hoy me acordé de vos. Mirá cómo cambia de tema, ¿eh? No, de vos, porque mirá lo que voy a traer para el programa. ¿Qué estarías haciendo? Tengo una pregunta, ¿por qué lo que vas a traer y no trajististas? Porque me acabo de avivar que podría haber traído para el programa. Porque manda mi prima, no sé por qué. ¿Alguien le interesa el turismo carretera? Tengo entradas para este fin. Después manda una fotito con un pilón. Nadie le pidió. O sea, nadie en mi familia le pongo huevo todo. ¿Cómo llama tu prima? Mercedes. Mercedes, informate. Lo primero que te quiero decir, porque tenés entrado para el Super C2000, no para el turismo carretera. ¿Sabés por qué no fue nadie? Porque es el Super C2000 no el turismo carretera. Lo primero que te quiero decir. O sea, es una categoría menor. Turismo carretera le dice Super C2000. Venía a ser como la B. No entiende nada, no entiende nada, yo tampoco, a nadie le importa. Mi familia, no, que se ve el nombre. Mi familia no. Es como la B. Mi familia no. No, no es como la B, es otra categoría. ¿Traigo para sortear o no? Yo voy a ir. ¿Traigo? Ah, vale. Pero después yo ya digo, le voy a decir. Dile que las queremos acá. Le voy a decir para sortear para el programa, manda. Me da buena idea, sí. Así a simple vista, es el autódromo de Buenos Aires que es muy grande, son entradas generales. Dame para el programa. Después están los boxes que son más caros pero son más entretenidos, después están las plateas, están los palquitos y las entradas generales. Está bien, no las traigas, déjame. Dame para el programa que hago un sorteo, le puse. Muy bien. Está buena idea. Bueno, ya fue. ¿No? Está bien, más o menos. Sí. Yo voy. Algo de regalemos. ¿Vos vas, Mariano? No vengo, me voy, si tengo entrada. Dale, este fin de a mí me voy a varios lugares, algunos voy a clavar. Dale. Después te cuento. Ahora viene la época del año que hay mucho evento. Sí, es verdad. Odio, odio. El año de todo. O sea, que la peor época del año. Mucha escultada, mucho todo. Claro, sea laburo, chicos. ¿Cómo? Es divertido. No, odio los eventos. Ya termina el año. Con amigas, ida a una fiesta. No, no, no. A mí no me gusta, pero bueno, qué sé yo. Después yo vine anunciando desde enero que ya termina el año. Desde enero. Imaginate hoy. El año ya está listo, chicos. Peluca, ¿cómo te va? Bienvenido al Peluca, señores. Peluca, uno de los productores más influyentes de la televisión argentina. ¿Cómo le va, Pelu? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos? Sí, termina el año, ¿no? ¿Ya lo terminaste vos? Bárbaro, bárbaro. No, no. Lo hacía unos días, nada más. Pará, tú, un año. No, no me corraba con el año. Dos veces te dije que no me corraba. Se casó dos veces. Yo en enero, enero laburo. ¿Arrancaste en enero? Sí, no paré, no es que arranqué en enero. ¿Cuándo me viste? Estoy pensando. ¿En enero tuvimos aire? No, no, pará. Arrancamos con amigas así, arrancamos en... ¿Y no tenía otra rama yo? Marzo. ¿No estaba en Por Amor o Por Dinero? Sí. ¿Todo enero acá afuera con el frío, con el calor? No, y tenía... Pará, y tenía... No tuviste uno de... Otro, gente opinando. Gente opinando, gente opinando. Programón. Gente opinando por neto, me acuerdo. Gente opinando eran buenos postas todo el verano. Yo iba a entrar y cuando me avisaron ya había terminado. Y me gustaba que ponían un tape y como que se repetía, se repetía, ni copiaba. ¿Sabes por qué? Porque siempre que te preguntan che, hay algún programa que ese lo voy a mencionar. Gente opinando estaba bien. Era malo, era malo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuántas son seguidas? ¿Tienes que el programa es malo? Él reniega, pero... ¿Qué programa recordás como malo? Sí, yo estuve en... No, no era un programa malo. Mi participación era pésima. No, digo... Yo hacía un palánimo con Portal. ¿Cómo era? Un palánimo... Trabajó con Raúl Portal. ¡Un palánimo! Un palánimo. Un palánimo, te estoy hablando. Mínimo, ¿qué año estamos? Año 89. ¿Cuándo fue? En el 2019. Bueno, y sí. 98, 99. Yo era muy pido. Mirá, y fue la última vez que hizo Portal Televisión. ¿Hay registro de eso? Sí, hay registro. Y él hacía... ¿Viste que él tuvo una época que tenía una tribuna que era exitosa? Sí. Bueno, esto es un programa como que queríamos recrear esa tribuna, entonces había unos locos que él les llamaba... Un bogeyo. Una tribuna con gente disfrazada. Sí. Era... Estoy recordando. Era... Íbamos gratis nosotros para mostrar... Abajo del caraculismo. Sí. Es una cosa así, para mostrarnos íbamos gratis. Sí. Y había que ir disfrazado y yo iba, no sé, disfrazado un loco. ¿De qué ibas vos? De loco. De loco. ¿Te disfrazabas vos? ¿Vos? Sí, obvio. No había nada. Era chico. ¿Quién venía a la tribuna? Éramos 10. Y bueno, si iba con una bata, una cosa así, ese programa me parece que no estuvo bien. Me parece. Por favor, busquemos imágenes. ¿En novelas hiciste bolos? Muchos. ¿Cómo cuál? Voló hizo. Voló no, voló. Y Titas. Amor mío. Epa. El de Roxana Rando en medio millón, ¿cómo la llamaba? Ahí está, mirá. Un montón. A ver. No. ¿Este era up al ánimo? Hay que ver si justo aparece. Y mostró la tribuna, me emociono. Caray, hay que ver si aparece esa ahí justo. Esa señora no me la recuerdo. Hace un plano de la tribuna, un plano de la tribuna. ¿Estás cantando? Me encanta. Ahí estaba. ¿En vivo? 2003, che. No, si aparezco, pero me agarro una emoción que me... Búsquelo, búsquelo. Había que hacer reír a Drácula. Había que hacer reír a Drácula. Falleció. No, ¿quién es Drácula? Sí, falleció. Era el conde, era muy conocido. Había que hacer reír al conde. Era muy, muy bueno ese juego. Muy, muy bueno. Muy bueno. Y ahí estuve chocho. Y después hiciste publicidad. Me acuerdo la del... No, casting. La casting que hiciste. Sí, sí. ¿Por qué estaba hablando de mi carrera? No, porque como dijiste, ya termina el año. Peluta dijo, bueno, ya. Un noviembre, diciembre, muy eventero. Opa. Vas a hacer eventos. Sos de hacer... Póndele, llegás al evento y te preparan un camarín. ¿Qué pedís? Viste, porque Agapornis, hoy no está jugando, escribió un mensaje a la mañana. Otro partido de polo tiene. Una cosa increíble. ¿Ves que ganó en la acción? No vino por otro partido polo. Pero viste que los chicos de Agapornis tienen un rider importante. Sí, lindo. Vos llegás y te encontrás como si estuviese realmente Mick Jagger. ¿Vos tenés... ¿Vos qué pedís? ¿Qué pedís? ¿Toyas de algún color? ¿Claramos con esto? A mí también me interesa. Fechas cerradas. De acá a febrero, algunas. Bien. ¿A febrero? Ninguna horario laboral. Yo y tic-tic. Pero ya terminó el año febrero. Lo más importante que tengo es el programa de la mañana y este. Bien. Va bien la mañana. Además, están los eventos. ¿Pero qué pedís? Más te pedís. Sos un pibe. No, porque esto es a la noche. ¿No tenés pinta de hacer pedigüe? ¿Cómo? Por hora se cobra. Aguita. No, se cobra por evento. Ah, por evento. Bueno, tampoco hace 20 horas. Vos porque sos conocido, pero un locutor no conocido cobra por hora. No, este por evento vos pasas un callet equis cantidad de plantas y ahí está. Igual que nosotros. Está, está, no está. Bien. Y nada, y nada. Una reunión y te vas ahí y hablas, salís a hablar. Bien. Y no pedís nada. ¿Este navidad lo pasás con tu familia o este año lo vas a pasar con tu familia? Eh, como no. Bien, pelo, bien. La gente quiere saber. A prueba. Porque las navidades son complicadas. Entrevistas exclusivas. Se vuelven a cuando se unen dos familias que son dos familias diferentes porque lo vimos en el casamiento. Pasa esta cosa. Generalmente la mujer quiere pasarlo con su familia. Está bien que nos ayuda a estirar la apertura. Está muy bien. Generalmente la mujer quiere pasarlo con su familia y presiona fuerte. A mí me pasa. Bien. y el hombre se siente un poco más cómodo a lo mejor en la casa. Cada uno siempre va a querer estar con su familia. Sí, obvio. Esto es novedad. No, no, no. Hay que juntarlo. Yo no tengo vacaciones este año así que lo que voy a hacer es voy a aprovechar la navidad yo nuevo que no hay programa de tele para poder en esos días meter unos cinco días de vida. Por lo tanto voy a pasar navidad con mi familia te explico la de ella y al otro día nos vamos a ir unos días hasta el primero. Un mar azul. Está bien todo directamente calculado. Está todo realizado. Al primero que son seis días ahí vamos a tener la vacación de la luna de miel y todas esas cosas que no tuvimos. A mí me deprimen las fiestas no me gustan. Ay, a mí me gustan. A mí me encantan. No, sí me gustan pero bueno el año pasado festejamos con Carly el año nuevo y yo lloraba. ¿Qué, las dos solas? No sé qué me pasaba. Estábamos con Carly y me decían ¿qué te pasa? No, nada. ¿Es que las dos solas estaban? No, nada. Fuimos a Uruguay. ¿En Bole? No, no, estábamos con amigos, todo. Ah, extrañabas el país. Una chava interesante. Me ríe Peluca. Me falta algo. Siento que me falta algo, no sé. Pero se está terminando un año, es algo para festejar. Empieza uno nuevo. Yo le dije eso a ella para agradecerle o no y que empiece uno nuevo y pedirle la nueva energía a nuevo. Yo este año lo insulto. Yo creo que... La energía hay que cambiar. La que la pasa bien es Kate porque viste que ellos se toman todos con otra alegría con una energía más caribeña y sí. Sí, tal cual. Sí, pero... Conozco al hermano de Kate son un pibes muy buena onda. Esto es así, Kate. O sea, este año después de 10 años viviendo acá voy a hacer una Navidad voy a celebrar la Navidad y celebrarla el Año Nuevo. Yo no me deprimo pero ponle, la paso sola. No, no. Vamos a la mierda. Vamos a la mierda. No, pará. Pero mandame un mensajito. Dios, señor, que la tele es una mierda al final. Aparte para... Están todos tristes, viejo. Imagínate. Ramos Mejía. Si quiere estar sola a lo que nos espera, chicos. Yo también soy de Ramos. Ramos Mejía. No, Gachi, Pachi hay alguno más. No, no. Ramos. Vos tías, no solo Ramos. Qué malo. Mi viejo, ¿no? Mi viejo es un tipo delegado gremial, trabajador de fábrica. Yo le digo, pa, traje una amiga. Y de repente entra Kei Rodríguez. Es la mejor Navidad de su vida. No, vos, no. No sabes qué hacer, no sabes qué agarrar, cambia las copas. Sí, tal cual, hijo. Arránquenla antes. No, jueces a lo de pelu en la fiesta. Si me invitan, la verdad es que yo nunca tengo donde pasar Navidad porque es que se puede hacer una fiesta familiar. Sí, otra vez vas a tener fórmula en la puerta. Si te vas a ir así, se pone la vieja. ¿Usted no quiere que yo vaya a su casa? Hay gente en la puerta. ¿Quién me adopta? ¿Quién me adopta? ¿Han tenido sexo en alguna Navidad? Igual para mí, Año Nuevo, hace amigos. La verdad que no me acuerdo. Pregunta ahí a la nada. ¿De papá Noel? ¿Eh? ¿Eh? ¿Yo? Sí, no. ¿Te has encantado de papá Noel? No, pero si le he dicho que estuvimos sola con el padre. De mamá Noel. Se está sola con el padre. No, pero ponle. No tienen, me dijo. Acá hay una fiesta de extranjeros que se juntan los extranjeros cuando pasan fiestas. Ah, eso anda bien, ¿eh? Claro, somos un montón de extranjeros y vamos y bueno. Extranjeros de varias reacciones. No tenemos con quién pasarlo, la pasamos juntos, pero es una fiesta familiar, el Año Nuevo, la Navidad, es muy familiar. ¿Qué ves de Año Nuevo? Piso compartido. Esto es un senso mío, personal. Año Nuevo es el día, la fiesta, Año Nuevo, ¿no? El día donde los celosos y las celosas más exponen su celosía. He visto miles de peleas de Año Nuevo. Miles y miles y miles porque te picás, que tenés la... Que miraste a Antalya. Y miles de celosías en Año Nuevo. Yo me peleé el año pasado para Año Nuevo. No. Siempre hay un borracho diciendo la verdad, ¿eh? ¿Te peleaste en Año Nuevo? Por celos, no. Yo nunca. No sé. Siempre hay un... ¿Por qué? Porque cosas con escotivas con la familia. No te acuerdas, chiqui. Tengo el presentimiento que las parejas están así. Las parejas es... Hola, gorda, ¿cómo estás? Che, vamos a la casa de pelos y vamos, tomamos la decisión de ir por algo. Nos gusta, listo, fuimos. Y así sucesivamente. En Año Nuevo es una negociación de ambos. Tienen que ir a un punto neutral como el IMA de la copa que va a jugar River y Flamengo. Entonces, vas a un lugar, no es tu cancha, no es la del otro. Un restaurante. Y ahí entra gente nueva que no sabés. Ah, pero... Y ahí los celosos se abren o las celosas. Ah, yo pensé que decías con la... Como que decías mirá que el vicentoné de tu vieja nos tratamos de no sentí bien. Sí, decime. Vos sos mirón en Año Nuevo. Es decir, viene una prima lejana mía, viene toda de blanco, estoy hermoso y vos la mirás. No, yo estoy hablando de fuera... Oh, 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 ¿eh? ¿Eh? Estoy hablando no en casa. En alemán. En el lugar donde vamos a festejar. Qué raro, ¿eh? Qué buena ingresa. Es que la salida de Año Nuevo Navidad está recontra sobrevaluada. Mirá, mirá, mirá esta miradita como si son sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La pegué mal, boludo. Es que la salida esa está sobrevaluada. Hay que irse a dormir a las... Se brinda a las 12 a la una hay que estar durmiendo. Qué pobre sos, Pablo. No, es maldita. Dejá de joder. Es el boliche que todo hace calor. No, qué fiel. Es que era una ginta que era una persona de la mañana. Una relación. Plaza, barrio. Plaza, barrio. Sí, plaza pero terminan los botellazos en la plaza. Yo te voy a decir una cosa y tengo otra teoría. Plaza terminan los botellazos. A ver. Esto es mío. Yo, si el año el año nuevo necesito que salga todo bien. Si sale todo bien siento que voy a tener un buen año. Si me pasa alguna mala digo, uy, qué año raro se viene. ¿No les pasa eso? ¿Eh? No. ¿Sí, no? Te chorea el año nuevo. Te chorea. Vas a ver. Salís todo el vídeo roto. Sale la policía. viene la DEA y dice, uy, señor, usted está involucrado. Estás hasta las 6 de la mañana en comisaría. ¿No decís se viene un año de mierda? Se viene una vez, ¿eh? Dicen que hay que entrar, sabías que hay que salir de la casa en la que estás con el pie derecho y entrar con el pie derecho. ¿De verdad? No sabía eso. No sabía. No, también te digo que mi abuelita dice que todos los años nuevos hay que coger una maleta. ¡Eh! ¡Buena! Meter roquita y cuando son las 12 usted empiece a arrastrar esa maleta por la casa. Yo la vi en mi vida esa. Esa le va a traer en muchos viajes. Acá se usa la de las... Cultural. La de las uvas. La de las uvas. ¿Qué? ¿Cuál es esa? No sé. 12 uvas. 12 pasa de uvas. Ah, mirá, no sabía. Años nuevos es lindo tomarse un vino, un champán. También. Años nuevos la pena. Las traguitas. Sí. Años nuevos es acá, ¿eh? Por eso se pelea la gente, entonces. Por eso, porque si maman y empiezan a... Años nuevos es acá. Están más divertidos. Sí. Es más caro todo, es más caro todo. Hay que empezar a comprar ahora. Aparte, imagínate la inflación. Ya en enero. 55. Ya en los supermercados... Esto es lo que dicen. 55, ¿qué? Si, inflación es lo que va del año. Ah, ah. Son 38, esperan 55 ya en los supermercados está el Xavi y pan dulce y todo, ¿eh? Ay, qué rico. En serio, boludo. Hay que comprar ahora. Y pan dulce, ya vi que venden pan dulce. El pan dulce es sobrevalorado, chaval. Pero pará, había turrón y todo. La garrapiñada, la garrapiñada, ojo, a los que tenemos algún diente de mentira, se lo lleva, ¿eh? No, no, no. Sigo tirando data. Ojo con la garrapiñada, a los que tenemos dientes rugosos, algún arreglo, algún arreglo, porque... Tengo varios. Se va. Se va en año nuevo. Hay que morder con la muera. ¿Sabés que ayer fui al supermercado? Salimos temprano, terminamos temprano el programa de video. Estamos tirando porque faltó el invitado. Mentira, mentira, mentira. ¿Y sabés que compré turrón? ¿Por qué voy a comprar ahora? ¿Por qué esperar a diciembre? ¡Excelente! Y entré a comer turrón ayer. Enrique, están más baratos. ¿Cuál? El trocante, el más. El común. El más rico. Así que empecé, empecé a comer turrón ayer. Cafecito, un turrón, han tirado a dormir. Yo cuando trabajaba en relación de dependencia, te regala la cajita. A mí me encanta. Y esa cajita te salva la existencia. Porque le decía a tu vieja, mirá lo que traje, pum, la cita. Mirá lo que traje, la cita. A lo de tu suegro, a lo de tu suegro. Te lo digo de corazón, yo soy muy analítico. Yo nunca más me regalaron la cajita. ¿Sabés que el famoso hace eso? No, yo no. El famoso lleva la caja. Cangeroli, Cangeroli. De canje. El que no es famoso, Cangeroli, va y compra. ¿Usted es raro? ¿Cuál es mi teoría? ¿De Pollo Álvarez? No, sé. Sé sincero, Pollo. No, yo soy muy sincero porque me gusta gastar si tengo. Regalo. Si te hacen un regalo que viene de canje, no es regalo. O sea, ponele, yo tengo una marca, Adidas. A mí Adidas me sondera conmigo. Si yo te regalo algo a Díaz a vos, para mí no es un regalo y vos no lo deberías tomar como tal. Porque para que sea un regalo yo tengo que ir y ponerla y ahí es un esfuerzo. De otra manera. Igual si te sobra alguna posibilidad. Pará, pará. No, porque el canje es laburo también. Sal igual. Sal igual. Pero pará, no todos regalan el canje. Está bien igual. No, yo no estoy de acuerdo porque es algo que te están dando vos que vos estás tomando la decisión de no dejártelo vos. Pierde valor. Pierde valor. O elegirte otra cosa. Para mí pierde valor. Pero el famoso o el empresario regala caja del trabajo y aprovecha para la familia o para el edificio, ¿viste? Sí, al encargado. Al encargado. Al encargado, Juan Dulce y Nacidira. Yo te digo que he visto mucho la entregada de cajas. Pero el amor no se regala, ¿eh? No, es para el empleado. El amor no se regala, ¿eh? No, no, está bien. Está bien. Pero es regalón de ese regalo. ¿Quieren escuchar algo de música y seguimos acá que está lindo? 49 días para Navidad. ¿Cuánto? 49. Ay, no, no. Para Navidad. Año nuevo. Y un poquito. Una semana más. Una semanita más. 51. Y para Reyes. No, 56. Dos semanas más. ¿Qué me mirás, Juli? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No le gusta el año nuevo, nada. No, no, ¿puedo cambiar de tema, por favor? Quiero escuchar música. Está sensible. Ah, porque algo pasó. ¿Sabes que alguien metió el dedo a la llaga? Sí, pero no nos dimos cuenta, ¿eh? Imagínate que hacemos una apertura de alguien y llora. Yo me muero. Me encantaría. ¿Por qué? Es como la música, Mariano. Escuchen. Vamos a escuchar música, vamos a presentar a ti y después de esto vamos a jugar al Queves sin Juan Pérsico y si él quiere, se va a sentar acá a nuestro locutor, Mariano, y va a ser sometido. Si usted quiere, si usted quiere, vamos con un cantante pop urbano colombiano, la rompe todo, recién estuve probando un poquito. Qué internacionales estamos. Estamos, boludo. Estamos acá arriba. Increíble. Aparte la onda, me saludó así, mirá. Tienen más onda ya los pedos. Ahora lo voy a preguntar. No, 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 ella lo quiere mucho a Juan y me mira a ver. Sí, sí, sí. No, pero si Juan deja de venir, va a pegar más onda con vos. Es mentira. Hay algo raro, yo quiero averiguar lo que hay. Chicos, por favor. Y está Juan, es otra chica. No, no. Es como cuando no está el novio, es raro. No, no hablen boludeces que hoy van a armar copias raras. No, yo quiero eso. Tranquila, la joda después de Juan, es que conmigo es raro. Después la joda salen todos los fortales, ¿no? No, papá, sí. Che, vamos a escucharlo a él. Mandán muere. Ay, no, por favor, que me muere. Suena, por amigos así, Fontana. Ok, esta es mi primera canción. Un featuring con Santos bien especial. Para todas las chicas argentinas que se vuelven locas si no se les acercan un poquito por el cuello. Dice así. Se vuelve loca si me pego por el cuello, despacito. Quemando un poco y bailando apretadito. A la pared muy lento y suavecito. Ya pásalo. Se vuelve loca si me pego por el cuello, despacito. Quemando un poco y bailando apretadito. A la pared muy lento y suavecito. Ya pásalo. Se vuelve loca si me pego por el cuello, despacito. Quemando un poco y bailando apretadito. A la pared muy lento y suavecito. Ya pásalo. Ya pásalo. Ya pásalo. Dilo. Ya pásalo. Se vuelve loca si me pego. ¡Bravo! 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 Mira, para, mira, 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 mira. ¡Ah! Es al choque. Al choque. Al choque. Ah, pero es muy difícil. No, no, no. Esa parte del flow colombiano. ¿Cómo la complica con los saludos? ¿Qué parte tú quieres? Bogotá, Colombia, la capital. Bogotá, Colombia. Estás en Argentina de paso, viniste a presentar. Sí, una semanita. Resulta que los mejores puntajes de mi canción de Por el Cuello fueron aquí en Buenos Aires, Argentina. Ah, mira qué bueno. Entonces dije que ir para allá. Pero para ese estudio, ese análisis, ¿dónde lo sacas? ¿De Spotify, de YouTube? Spotify y YouTube. Ahí te aparece y te dice Argentina. Exacto. Entonces dice, oye, mira, la mayoría de gente que te escuchó está allá, entonces yo dije, bueno, vamos para esa, yo voy para allá. Escúchame, ¿y vamos a meter un show? ¿Vamos a meter aquí o no? No, lo que pasa es que ahorita tengo programado hasta, ustedes están hablando ahorita de diciembre. Sí, se nos va el año, se nos va el año. Ya fue. A mí ya se me fue, ya tengo programado hasta el otro año, full agenda. Entonces estoy como pasando primero por los lugares donde la canción reventó, reventó duro. Uno de ellos es aquí y ahorita el sábado cojo para México, ya creo que me quedo un mes. Yo vuelvo a Colombia unos días, pero me he pado a Barranquilla, para todos lados, entonces estamos preparando la gira. O sea, vengo acá a tantear qué es lo que está pasando. Me gusta, me gusta. Y ya nos vamos con giras duro. ¿Y cómo es tu red social? Para que la gente te siga, los que no te conocen, los que te están descubriendo. Claro que sí, mira, Fontana Music. Ahí me encuentran. Fontana Music en Instagram, Facebook, en YouTube. Lo pueden encontrar también en Spotify, todas las redes sociales, ahí ya está montado todo. Bien, te voy a pedir otro tema. ¿Con qué tema podemos ir? Claro, hay un temita que llama Calienta. Calienta, esperá. Uy, ya cuando lo dijo, calienta, imagínate. Demendo. Voy a saludar, dame un segundito. Por supuesto. Bienvenida, tía Zulema, querida. La tía Zulema. Hola, tía, ¿cómo andás? Hola, pues, ¿cómo estás? Miren esto, miren esto. Mirá, mirá, mirá. Siempre trae novedades. Silencio, porque creo que suena. Escuchá, escuchá. Tengo, 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 tengo. Tengo, 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 tengo. Tengo, 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 tengo. Tengo, 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 tengo. Tengo, 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 tengo. Escuchame. Ah, bien. Te obedece, pollo. Vamos a contar que en casa está colgado de la parra. Entonces vos salís de noche al patio. Sí. ¿Esto está colgado en tu casa? En la parra, en el parral. Me pego un culé, pe, tía. Te asustás. Escuchame, ¿se acuerdan de las películas de antes, viste? Los pajaritos. ¿Quién hacía eso? ¿Quién? ¿Quién era? Los pajaritos. Falleció, falleció. Sánchez era. ¿Quién era? Mario Sánchez. Mario Sánchez. Mario Sánchez. Mario Sánchez. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy antes? Bueno, vamos a hacer una. Ya está, ya está. Apagalo, apagalo. Ya está. Vamos a hacer una tarta express de manzana. Con pocos ingredientes. Y para que vean qué fácil es, hicimos una de durazno. Puede ser de manzana. Viene pronto la época de las ciruelas. Bien, bien. Con un poquito de harina. Una torta en un ratito para la merienda. Ay, qué rico, tía. Qué rico, rápido. Con un helado para postre, un domingo. Bien, escúchame. El otro día en una página donde venden cosas, estuve averiguando por esto. Sí. ¿Qué es eso? Es un flambeador. ¿Flambeador? ¿Cómo se dice? Soplete. Un soplete. Soplete flambeador se llama, escúchame. Man de 500 mangos, cuatro lucas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La potencia. Mirá. Ese tiene traba de seguridad. Igual, viste que te... ¿Cuánto lucas prende fuego la casa? Tenés que destrabar ahí. No, mirá. Le vas a sacar el gas. Guarda que hoy pollo también va. Guarda que está tirando gas. Lo estoy viendo. Ese es el de 500 pesos. No, este es bueno. Perdón, ¿eh? Esto lo tirás acá. Sí, para depilarte la ceja. Y te quemas las puntas, ¿entendés? Prendes un pucho con eso. ¿Cómo es, tía, ahora? Ahora lo apagamos. Bueno, en un rato venimos, tía. Quería mostrar eso porque me llamó la atención la diferencia de los precios. Sí, pero son distintas calidades. Y depende la cantidad de cosas que vos tengas. Para una casa que tenés que decorar una torta es suficiente. Para cocinar hay que power-tear. Para usar muchas horas. ¿A quién vas a elegir hoy para que te venga a colaborar en la cocina? Bueno, voy a mandar un mensaje a Pérsico. Pérsico. Porque él tanto insistió en el puesto de sobrino. Que lo perdió. No, no lo perdió. ¿No lo va a perder si no vino? No, no lo perdió. Aparte, ¿por qué no vino? No lo perdió. No lo perdió. No lo perdió. No lo perdió. Es que está laburando. Pero ella es un punto en contra. Bien. ¿Y hoy quién es la elegida? ¿Quién levantás la mano? Perdió Handicap. Perdiste Handicap, Pérsico. Yo no puedo comer hoy. Dos personas. Dos. Bueno, Pablo no se va a enojar. Pablo va a probar. Yo creo que tienen que venir las dos chicas. Es de manzana, no te vas a comer. O sea, Juli Carla o Juli Carla y K. Hay tres chicas yo veo. Hay tres chicas. Las tres. Las tengan todos a la cocina. Bueno, venga, no. La verdad no le dije nada, tía. No mandaste a todos. Dijiste, no, que venimos también, Pablo. Está bien. Ok. Todos pueden venir, pero quien yo quiero que hoy comparte conmigo la cocina es Carla. Bueno. ¡Bien, tía! Entendiste, Carla. Ya venimos para ahí. Viste cómo es esto, ¿no? Acá hay favoritismo. Este es un programa donde, por ejemplo, Carla, vos y Fontana. Bienvenido. No, bienvenido, te limpió. Te acabas de limpiar. No, no, ¿cómo? No lo limpié. Acá nos rompíamos de la gente. Después de las doce, pollo. O sea, después de las doce. Este programa es así. Carlita me mira muy raro. La tía está... O sea, a mí me limpia así, queda tranquilo. Imagínate vos. Imagínate. Me doy cuenta. Bueno, sí, no. Me doy cuenta. Tengo poder, pero absoluto. Pero acá estoy igual. Hace tres años. Escuchame. Vamos con el tema que sigue. Calienta. Dale, vamos con calienta. Síganlo. Fontana Music. Y también en Spotify con lo mismo. Fontana Music en todo lado. Mirá qué lindo lo dice la pucha, ¿eh? Sí. A ver, Pablo, perdóname. Ya que estamos juntos. Dale, dale. ¿Cómo te sale? A ver, Fontana Music. Fontana Music. No, no dijo así. No, 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 no. Dijo así, dijo así. Dale, dale. Fontana Music. No, está bien, ¿no? No, no. Está más flow ahí. Fontana Music en todo lado. Ahí está, ahí está. Ahí vamos. Fontana Music en todo lado. Parcero. Parcero. No, está bien. Parcero. No, pará, pará, pará. Parcero. Pará, Pauli, está bien. Parcero, está bien, ¿no? Viste, sí, es cierto. Ah, está, va, va, va a ser un duelo, va a ser un duelo. Está buenísimo. Dale un poco del castellano, del argentino, perdón, no del castellano. El argentino. Cuando yo llegué me dijeron, tú pareces un pibito de Palermo. ¿Pibito de Palermo? Pareces un pibito, un chetito de Palermo. Un chetito de Palermo. Y a ver, dame un poco de... Yo no soy de Palermo. ¿Cómo es? Yo soy de Palermo. Yo soy... Pero la manita. Yo soy de Bogotá, Colombia. ¿Y vos tenés flow? Yo tengo mucho flow, parcero. Se dicen primo entre ellos, ¿verdad? Se dicen primo. No, pana. 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 ¿Pana mío o eres mi parcero? Oye, pana, oye, brother. Yo banco mucho a Oscar Córdoba, patrón Bermúdez. ¿Por qué hablas así, boludo? ¿Es así, no es así? No. Escuchame, ¿y cómo son bonitas las chicas argentinas? Hermosas. ¡Ah, le salió el color yacán! ¡Le salió baboso, le salió baboso! Vamos con el tema, dale, vamos con el tema más y después seguimos, dale. Dale, dale, dale. Calienta. Eso es especialmente para las chicas de Argentina, ya que entra el verano, entonces es obvio que les va a gustar. Pará, 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 pará. La anterior también se dedicaste a las chicas de Argentina, chingüe, buen chale. ¡No! ¡No, chingüe, güe! ¡Todas son para las chicas de Argentina! Y bueno, ¿qué es lo que está en conquista? Ya lo descubrimos. Pará, pará, escuchame que es tu manager. Vino de Levante. Sí, es uno de mis representantes de mi izquierda. Pará que es uno de los representantes que es para todo el mundo, no cerremos puertas a ningún lado. No, esto es para todas las chicas del mundo y si nos ven en Marte también. Vamos, vamos, ahora vamos. Eso es para todas las chicas del mundo, pero hoy para las argentinas. ¡No! Va, esto dice así. Ella no es sol, pero calienta No sé qué tiene, pero hace que me encienda Y se regó la voz y si la viera Todos quisieran conocerla, pero no se deja No es sol, pero calienta No sé qué tiene, pero hace que me encienda Y se regó la voz y si la viera Todos quisieran conocerla, pero no se deja Si no sabes cómo tratarla No te da nada y te deja con más ganas Oh, no, ella es una malvada No me puedo dejar llevar de su mirada No, yo lo sé Que cuando yo la sienta Ay, mejor que no vuelva a verla otra vez Y es que sin darte cuenta se mete en tu cabeza Yo lo sé Que cuando yo la sienta Ay, mejor que no vuelva a verla otra vez Y es que sin darte cuenta se mete en tu cabeza Ella no es sol, pero calienta No sé qué tiene, pero hace que me encienda Y se regó la voz y si la viera Todos quisieran conocerla, pero no se deja Fontana ¡Bravo! ¡Fontana Music! Che, lo facha que es, ¿o no? Epa, epa, ¿cómo? Es fachero y canta muy bien, la verdad ¡Uh, mirá, Fontana! Esto empieza así Ya funcionó la dedicatoria, ¿eh? Ya enganchá Doy el Instagram y si querés también todo el WhatsApp ¡No! Bueno Y va para adelante, el fachero canta bien Y va para adelante Es un halago nada más Bueno, bueno Igual te voy a decir una cosa Ojo porque acá vienen de todos lados del mundo Se llevan a... Cuando digo se llevan, estoy hablando de decirse Enamoran a Argentina y se van top Que nos queden La patria tiene que estar con mucha gente Sí, jala Así que si querés, quedate a vivir aquí Sí, con eso vienen los parceros acá Se quedan con los gauchos la chica Vamos a pararnos, vamos a pararnos, vamos a pararnos, tío Vamos Hostia, 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 tío Hostia, hostia Sí, vamos a jugar el que ves Bueno Tía Zulema, ¿usted se anima a jugar el que ves? Sí, tía, dale Vamos, tía Vale, tía Vení, la tía Zulema va a jugar Es buena, es buena Excelente Tía, yo quiero ser tu nieta ¿Mi nieta? Pero ella es tía, no es abuela No sé, tía, no Pero no es abuela, no es abuela todavía Bueno, ¿quién es? Todavía no soy abuela ¿Y acá tenés? ¿Lo quiero? Sí, obvio Che, le quiero agradecer Mirá, me mandaron, Pablo ¿Qué? Por favor ¿Qué hice? Tenete a hablar en este momento No digo nada Mirá el libro que me mandaron Agustín Orgulso Nacional La mayor hazaña de todos los tiempos No, mirá Y justo vino Agustín Y justo estaba vos Este libro lo recomiendo Pero ¿de qué tipo habéis? Me lo regaló Diego Perri Mirá, lo hizo Jorge Barraza Perri y junto Un gran libro de la historia de Independiente Mirá Delicada a mi madre Para la mamá de la tía Zulema Dicen que el de la zapa Es Ricardo García El marido de Adrián Aguirre ¿Cuál? Escuchá Lo vas a hablar Pollo a full Escucháme una cosa Dice Orgullo Nacional ¿Qué joda eso? Si Independiente Es el Orgullo Nacional Gil Me gusta, eh Dale, por favor Chico, está bien El libro está perfecto Pero tampoco Yo estoy haciendo cosas Se zarparon con el nombre ¿Cómo crees que detrás de cámaras Esté riendo un hincha del otro club El que no es Independiente Y está en Avellaneda El que le pasan cosas todo el tiempo Feas, feas, feas Pará que estoy buscando algo Porque este ya me... No, estoy buscando algo Ustedes que no lo están viendo el libro Tienen todas fotos del equipo Todo En el 83 Que estos giles los mandamos a la B Algo tiene que decir Todo vuelve, todo vuelve La verdad Me gusta, me gusta No puedo decir ¿Por qué se sube a esta? La verdad que todo vuelve Es cierto Sí, todo vuelve Bueno, chica Deboca a full O de hoyo Escuchame, pollito Sí, es que... Decidale, Kate, perdón Acá está Diego Perry ¿Qué querés? Yo lo que quiero saber Es que yo todavía no me decidí Por qué club voy a ser hincha Entonces si yo le doy ese libro Puede ser que a mí me interese Ser hincha de Independiente Yo si no, igual Si vos me preguntás a mí Yo te recomiendo Y vos vas a ver Que te vas a querer Ser hincha de ese club ¿Sí? Sí, claro O sea, ¿qué tengo que hacer? No, no, avísame Te mando la camiseta Y listo, ya está ¡Guau! A la misma Elegí la que quieras Tengo de la titular La suplente Todas las cosas Pero póngale Si voy a la cancha Tengo que ir a un partido Te vamos a bancar mucho en la cancha ¿Sí? Sí Me gusta Es verdad que Es que de palo Te tengo popular Así cuando está la gente Encima de uno ¿Cómo se llama? Popular, la popular Y ahí está Lo Diablo Rojo Te va a gustar Lo Diablo Rojo Hay fuego Y vestidos de rojo No sabés lo que es Aparte los muchachos No vayas así como estás ahora La muchacha La amargura La amargura Más tapadita Más tapada No, no, no A la cancha no va como quiere A la cancha no va como quiere Sí, el tema es que uno salga como quiere ¿A cuál, a cuál? ¿A cuál? Al otro equipo Al otro equipo No, no es ahí Es el Diablo Rojo Vos sos un diablo Ah, entonces tendría que ir a él Una cancioncita que me tengo que aprender Y vayas a donde vayas Yo voy con vos Y el otro club Que no te quiero nombrarlo Andará Acá dice el director No sé quién está Ahí en el control Que dice que vaya a la bombonera Con ellos La bombonera también Te puede sentar cómoda vos Yo tengo entonces que empezar A ver con cuál me quedo Vos lo que tenés que poner En Twitter o en Instagram Hola chicos Hola Me gustaría buscar un club argentino Vas a recibir un par de respuestas ¿A quién le gustaría ir? Ahí, temame Los presidentes Te me han escrito Olvidá Todo el mundo Pero ¿Cómo del cervecero? Pero es que yo quiero convertirme De verdad No es que quiero un juego Quiero convertirme Yo se venite al rojo Yo siento que vos Hace muchos años Estás acá Pero te falta como Hacer un montón de cosas Todavía Como que estás virgen En un montón de cosas Me tengo que desvirgar En varias cosas De verdad lo digo No, no, en serio Porque como que no tiene Club de fútbol Como que hace 10 años ¿Sabes qué le falta? De verdad Lamentablemente Yo siento que estás sola Le falta un hombre De verdad en la vida ¿Querés estar de novia? Sí, sí ¿Por qué no? Pero vamos a ver Justo ahora Se puso todo Bueno, vos cuál que ves Perdón Me apuntan Perdón Pochito Pero hablando de libros La tía está presentando su libro ¿Cuándo? ¿Dónde está? Falta un mes Lo completa Lo completa La tapa del libro Por favor Lo vamos a presentar El viernes 6 de diciembre En la editorial Olivia En la calle Esmeralda A las 19 horas Están todos invitados Ahí va Báilame Escuchame ¿Quién hizo? ¿Quién escribió? Prólogo Esa cosa O estamos en proceso No, lo voy a decir Porque el prólogo Creo que es lo que más Es un valor agregado Que tiene el libro Y con mucho orgullo Voy a decir que es La maestra De grandes cocineros ¿Quién es? Mi maestra Beatriz Chomnale No, una grosa No sé quién es Pero la maestra No sé quién es Pero lo he cocinado bien Sí, no, es muy grosa Recién hablé de tu libro No estabas Nada más te digo Yo no conozco La maestra del libro No estaba Escuchame Bueno Vamos a jugar ¿Qué ves? Vamos, utiliza ¿Qué ves? La verdad es que Me encantaría oficiar Pero también me encantaría responder Estoy confundido ¿Pablo, tenés más? ¿A oficiar? A oficiar Dale, me pongo un poquito más acá en el medio Bueno, ya todos saben, ¿no? Lo tengo que explicar Bueno, vamos a Es muy sencillo Carlita, ¿a qué se dedica La persona que tenemos acá Que no es la tía Zulema? La tía es dermatóloga Excelente Mirá Dermatóloga, pero Trabaja particular Supongo Particular Sí, podés jugar, Mariano Y en hospitales también Bien Sí, tenelo en cuenta, Mariano Quiere jugar Cuando vos quieras lo metes Bueno, arranco entonces así Santiago, Mariano Mariano ¿A qué se dedica? Para mí es la secretaria histórica De un presidente De una empresa Muy buena, ¿eh? Excelente Muy buena Pero viste La mano derecha de toda la vida Excelente De siempre De un empresario grosso Excelente Sabe los secretos Sabe los secretos del empresario Muy confiable Muy bien ¿Pollito? Es la que va conduciendo el tour en el Delta En las lanchas No El que haces la excursión Si, boludo Se sube al tour de la lanchita Voy contando Está en esta línea Pasó por acá Por acá Ahí tenemos Bungalú No sé qué El dueño es Coyo Te canta la 45 Bien ¿Está bien? Sí, muy buena Pero creo que te gané Juli Pará, si no empezó Para mí, peluquera Peluquera está bien Muy bien Muy original, ¿eh? Peluquera de barrio Muy original Muy bueno Muy bueno Muy bueno Escuchame, Juli ¿Tiene su peluquería de años? ¿O trabaja para...? De años Pero en un barrio Así chiquitito Y le va muy bien Bien, bien Kate ¿A qué se dedica acá La persona que no es la tía Sulema? Para mí La rectora de mi high school ¿De tú qué? De mi secundaria Está medio rectora también ¿Brava? ¿Rectora brava? Como que con la sonrisita Quiero disciplina, muchachos O sea, como que... Excelente Pero es complicada, digamos Claro, de armas tomadas Bien Si te equivocas, sí, ¿no? Seguimos 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 La persona que está acá ¿Está en pareja? Está en pareja Perdón que te interrumpa Perdón que te interrumpa Carlita, yo sé que Está difícil nuestra relación Pero escúchame ¿Qué? ¿Qué dices? Estás de meter una pregunta tuya Estás choreando la de mano O sea, ahora vamos a volver Pero después meté una tuya Para tener un poco impronta Tienes razón Ok, ahora sí A ver La persona que está acá No, la voy a meter después ¿Está en pareja? Sí, está en pareja Está... Hace mucho tiempo Mucho, mucho tiempo ¿Qué dices? ¿Qué? Mucho, mucho, mucho Hace mucho tiempo Está casada ¿Qué es tu señora? Tiene tres hijos ¿Tiene tres hijos? ¿Tres hijos? Está bien, bueno, vale Está bien ¿Esposito? Por supuesto Por supuesto Está en pareja ¿Hace mucho? Mirá, te voy a enseñar una cosa No, no, no Estaba por decir una aventura Pero no, no Está en pareja hace mucho tiempo Está muy feliz con su pareja Bien Muy feliz Está bien Para mí no ¿Qué pasa este silencio? Mariano no juega más, ¿no? Para mí... Ahora sigo por Mariano ¿Con una mujer o un hombre? Con un hombre Y es swinger Le copa esa de... No Le copa esa de... Sí, para mí sí La abuela, la abuela fiestera La abuela, pero recontra Está bien, obvio Está bien, disfruta Muy bueno ¿Por qué se vestiste a lo... A ver... A ver qué No, para mí está separada Y se ha pegado mucho a esta nueva tecnología Entonces está conociendo y teniendo citas por Tinder Así como reentusiasmada de conocer un novio por Tinder Nada, soy... No lo sé Juana Eh... Es lo que te cuesta pensar una puta nueva, ¿no? Sí, estoy... Hoy estoy a... Estoy a media máquina ¿Cómo se llama? 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 Mirá A ver... Yo ya lo tengo, ¿no? Yo también Para mí no sabe... Ella no sabe cómo se llama de verdad La posta Estoy pensando Sí Sí, vos si te lo digo... Estoy pensando, estoy pensando Yo tampoco sé cómo se llama de verdad Nelida se llama ¿No su lema, boludo? Nelida 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 Para mí no tanto, pero bueno Si vos decís Jorgelina ¿Cómo? Jorgelina Jorgelina No, no, no Nada que ver Nada que ver Nada que ver Chicos Para mí se llama Jorge... ¿Por qué no me ha dicho el cual en paz? Jorgelina Hace tú Para mí se llama Jorgelina La mía es mejor ¡Para! Jorgelina Juli, debe ser muy buena No, ganó Juli No, dale Yo, chicos Vale ¿Qué? ¿Qué voy a llamar? María del Mar Re, re ¿Por qué? ¿No está en qué? Es noventoso Aparte es mucha novela María del Mar María del Mar Estela Para mí Lola se llama Lola Rápido, práctico Para mí Estela Estela Estela, bien A ver, podemos preguntar ¿Qué nacionalidad es? Excelente Gracias Es alemana ¿Alemana? Sí Bueno ¿Alemania del Este? No, dale ¿El pollo? No, mirá, ¿verdad? Es Argentina, boludo Sí, sí O sea, no Bueno, bueno No, no, es Argentina No, re Argentina Pero es re Argentina Olvidate Y es más Es más Vino de Tucumán Digamos Es Argentina Vino de Tucumán a Buenos Aires a laburar Al Delta Bien Y la familia quedó ya La familia quedó en Tucumán En Tucumán Sí Y la familia Escuchame esto que te voy a decir Escuchá Atención La familia chapea mucho Porque de chica La familia iba al colegio con Mercedes Sosa Y dice Nosotros la conocemos a Mercedes Después nunca más Mercedes Sosa le dio bola En la historia de cantante Nosotros la conocemos a Mercedes Sosa Todo el tiempo Para mí Para mí es italiana Ah, muy bien Está bien Sí, va Está bien Está bien Está bien Me lo iba a decir igual Muy bien Kate Para mí Voy a decir del pueblo que es primero Para mí es de Morteros, Córdoba Una cosa así bien Mirá Morteros ¿Cuándo conociste? ¿Cuándo fuiste a Morteros? Yo conozco a Córdoba Es una provincia que yo me conozco De arriba abajo Pero ¿por qué conoce tanto Córdoba? Es más, le di una cosa Conozco a Brickman ¿Eh? Ojo Casi nadie conoce ese pueblo No, no, no Yo conozco a Sunchale ¿Qué querés? No, no Es un pueblito bien chiquitito Y yo pasé unos días ahí Ok, vamos a ver Qué raro todo Nombre de inmobiliaria Cositas, oye Bueno, ¿de dónde es? Para mí es de Morteros, Córdoba O sea, es Argentina Pero de allá Bien, Arian Ascendencia ucraniana Pero nació acá Bien La última para cerrar Ah, iba a ir duro Pero no, está bien Fue lo que quieras La última para cerrar No, entonces tranquilo ¿Es de familia trabajadora O de familia caudalada? Acaudalada 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 Bien Bien La rema ¿Pollo? Es una cadena Ella nació en Cunador Es una cadena de herencias Ah, ok Porque los viejos en Tucumán Juegan fuerte No saben lo que le hagan No los viejos de ella Los viejos de los viejos No, herencia, herencia, herencia Herencia, herencia De la herencia, de la herencia De la herencia Tiene la que cocina Y la que le cocina la que cocina Sí, es una familia, ¿viste? La familia Sashash Olvidate Sí, no, sobrados Sobrados mal Sobrados mal Rata No gasta Por eso tiene Amarroca todo Navidad tiene nietos y los nietos le dicen Vamos a pedirle a la abuela Mandanga La tía Zulema es muy generosa No es la tía Zulema Para mi como ella es peluquera Y está casada Y es swinger El esposo tiene mucha plata Y ella se hace su propia platita Pero en conjunto le va muy bien ¿Y en qué la gasta? En tortas Bueno ¿En tortas? ¿A qué te refieres? La cago a la última La verdad A mí cuando me apuran Ya está Una descripción rara ¿Kate? Ay perdón que me desconcentré La pregunta era ¿Es familia adinerada? Para mi es una sobrina Lejana de Mirta Legram Entonces algo de plata tiene Mira Fijate tía por ahí ¿Vos qué decís? No fue la que más plata hizo de la familia Ahora que está divorciada La viven todos Sí, sí Siempre le fue vida Horrible Está muy bien Qué feo el que viven Horrible Fue la que mejor cobró Cobró siempre mejor que el ex marido Toda su vida Es feo cuando uno le va bien Y tiene que darle a toda Está bien pero El Diego se calentó hace poco Y pasa Bueno Se da a cargo Gracias tía ¿Cómo la pasaste? ¿Quién ganó? ¿Cuál le gustó más? ¿Qué vida te gustó más tía? ¿Cuál te sentiste más identificada? Sí fui secretaria Y guardé muchos secretos De un gran presidente De una empresa La pegué La pegué Y el próximo programa Va a ser un especial De la tía Zulema Salí ahí maravilla Yo no sabía nada Y lo va a decir todo A vos te digo Gaspar Y me llamas No, no, no Ya no está ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? Qué gana de contarte ¿Y los secretos murieron con vos? Sí Por su poder ¿Y la empresa sigue en velo? Está Sí, por supuesto La empresa anda ¿Sí? Conocida Y era Bueno, chicos ¡Ah, ok! ¡Eh, eh, eh! En otra parte Tiene razón Esto no es el que sabe Bueno, vamos a hacer una cosa Gracias, tía, excelente Ahora vamos a cocinar Nos vamos a ir con la música De él una vez más Lo pueden seguir Fontana Music Fontana Music Sígalo Búsquelo en Spotify Búsquelo en las redes sociales Porque el pibe Viene con todo Pisa fuerte De la República Argentina Que es nuestro país Para más luego Se va a ir a México Va para adelante Va a pasar por Colombia Va a volver a México Se va a todo Todo América Este termina bien Es grosso Va para adelante ¿Sí? Sí, sí, me gustó Bueno, un poco de música Nos vamos al corte Y a la vuelta Vamos a cocinar un ratito ¿Vale? Si no les parece mal Vamos con Fontana Music Y ya venimos Dale, va Báilame espacio No mires el reloj No quiero que la noche Acá se dice en el barrio Que tienes un dojo De moverte Y no pase Que te gustó Que aún no me atrevo Dame una seña Para perder el miedo Piensas en mí Como y en ti Habla claro No perdamos más el tiempo Báilame espacio No mires el reloj No quiero que la noche Acá se dice en el barrio Que tienes un dojo De moverte Y no pase Que te gustó Que aún no me atrevo Dame una seña Para perder el miedo Piensas en mí Como y en ti Habla claro No perdamos más el tiempo ¡Bravo! Acáben la piba ¿Qué es lo que sale rico? Volvimos Está viendo la foto Que mandó Peluca Perdón Estaba en otra ¿Qué mandó Peluca? Mandó una foto De Juancito Y su equipo De Santa Crepa Y hay uno Que no No tiene Puede jugador Pero bueno Que se yo No sé cómo es Se ve que Volvés Juan Perth ¿Se ve? ¿Se ve arrepentido Juan? ¿Se ven los jugadores ahí? ¿No volverá maíz? ¿Está enojado por algo? Acá hay uno Mirá Este No tiene mucha pinta De jugador Pero están jugando Un torneo En el polo no corren ellos Corren los caballos Pero es que No tiene que estar en estado Un poco ahí Está medio pasado Bueno ahí está Che Estás pesando ¿Me pesás? Los músculos duros Igual estás flaco Es pura fibra Sí Pero empezás Te quedaba bien Bueno suerte al equipo De Santa Crepa Muy bien Estás muy facha Sí Tenés que hacer tu declaración jurada Y estás corto de tiempo En decontadores.net Tenés asesoramiento contable A un clic de distancia Entrá en decontadores.net O llámale 4 3 1 3 2 7 2 1 4 3 1 3 2 7 2 1 De contadores.net Asesoramiento contable Fácil Cómodo Y de calidad Ah Sí ¿Viste cuando los conductores quedan Como que no saben Si hay tape o no? Te pasó esa A ver si me pasa Te pasó esa Un lapsus Mirá ahí está Buen arranque Dice Buen arranque de qué Si Ah recién empezamos No vienen todas las semanas Dale date Buen arranque No viene más No viene más ¿Qué esponsoreas Santa Crepa? Es raro eh La remera dice Santa Crepa es rosa Pero el resto de los chicos Trabajan en Santa Crepa Nadie labura Nadie labura Ahí está el cocinero O sea Tiene otro laburo No es que nadie labura Están lavando guita No obvio Esto es un hobby El sopet No me parece que es un negocio esto Ah Ah es todo negocio Y falta Juanper Viste cuando la gente Tiene caballo Algunos que tienen dinero Y hacen negocio en todos lados Qué lindo ves Sí Algunos dicen Pum panes Venden pasto No se ven como es Invierte Pero bueno A Juan lo queremos mucho Acá A los otros no los conocemos Lo esperamos Juan Con la mirada atenta De Pato Galván La mirada atenta De Pato Galván Nos vamos a ir a la cocina Adelante dale Vamos para la cocina Vamos Patito dale Buenas tardes Hola tía Estás haciendo trabajar la tía Pollo Vamos A contar ¿Qué vamos a hacer hoy? Está bien tía Una torta express Que puede ser de manzana De durazno De ciruela La fruta de pera De pera De pera No no Mira la mitad Que tiene esto Lo que importa es la base Entonces comenzamos Batiendo 150 gramos De manteca Ok Bien Hasta que quede casi blanca Con 160 gramos De azúcar blanca ¿Sí? Bien Con esto vamos a preparar Una crema Yo soy muy insistidora Me falta pérsico Que dice Tía ¿Cuántas mañas que tenés? Si la receta dice manteca Tía ¿Cuántas mañas que tenés? Muchas Diría pérsico Muchas Si la receta dice manteca Debe ser manteca ¿Sí? Ok No cambien la manteca por margarina Porque les altera el sabor Ok Claro es otra cosa Es otra cosa Cuando la manteca Y la pomada La manteca pomada Con el azúcar Está así disuelto Que es rapidísimo Porque la sacamos Un rato antes de la heladera Vamos a incorporar Solo dos huevos ¿El huevo? El huevo El huevo Carlita Y vamos a romper otro huevo Otro huevo Una rompedora de huevo Porque así Carla sabe del tema Porque vamos poniendo De a un huevo Para que se incorpore Perfectamente a la preparación Mientras voy rayando el limón Y ahí va el otro huevo Podés mostrar que vas rayando Y aparte ayer escuché Que es importante Los huevos siempre de a uno Por si alguno está en mal estado Muy bien Mariana Eso en el momento Que lo vas cascando Ah Para no Pero sobre todo Esta preparación Claro No batís Lo podés hacer con batidora Pero fijate que es tan poca cantidad Con un batidor Sale más rico Está bien Tenemos Hoy Harina leudante Bien ¿Por qué? Porque tiene un poquito más de poder Que la harina Y si le agregamos el polvo leudante Para leudarte ¿Cuánto de harina? 200 gramos Bien Pizca de sal Porque realza los sabores Pizca es eso Y en este caso La ralladura Que por lo general Se agrega A la manteca Y a los huevos Se la vamos a agregar Permiso Juli ¿Hace poquito? Tía No, suficiente Se la vamos a agregar A la harina ¿Por qué? Porque así se va a disolver De una manera diferente Vayan probando técnicas Lean muchas recetas Tía, lo que yo no entendí Es por qué me dijiste Que solamente Raza la parte amarilla Porque la parte blanca Del limón Es amarga Ok Y te arruinaría La preparación Ok Van a ver que fácil es esto Ya tenemos entonces Vamos a repetir rápidamente Igual la receta aparece En el hashtag De recetas De tía Zulema O hashtag Recetas de con amigos Perfecto Tenemos todo bien batido Vamos a incorporar Sí ¿De a poquito? De a poco Ok De a poco Vamos Incorporando Ven que Es una torta facilísima No tenés fruta No hay problemas Es una tortita De limón Claro Querés que sea de vainilla Esencia de vainilla Sí Ya está Tenés bananas Aprovechá las bananas La voy a hacer tía A mí me encanta la repostería Vamos con toda la harina Ya Carla A mí me gusta cocinar Pero no me llevo muy bien Con las cosas dulces Como todas las cosas De pastelería Es muy importante Precalentar el horno Bien Que nosotros Ya lo tenemos prendido A 160 grados Muy bien Y en un molde Enharinado Y enmantecado Enmantecado Y enharinado Vamos a poner la preparación ¿Sí? Bien Bueno Vamos a apurar un poquito Carla ya tenemos Unas manzanas cortaditas Perfecto Cuando cortes fruta Sobre todo la manzana Para que no se oxide Unas gotitas De limón De limón Bien Igual no pasa nada Si se oxida No sé No pasa nada Pero te puede alterar Un poco el sabor Y si con el limón Lo solucionás Muy bien No vale la pena Arriesgarse Bueno Vamos con la mezcla De la torta Pasalo para allá Y ahora Rápidamente Cubrimos toda la base Del molde Rápido tía Es rapidísimo Es sacar Un ratito Un ratito La manteca De la heladera Con tiempo ¿Y a cuánto tiempo En el horno? La dejó En el horno Media hora Más o menos Vos te vas a dar cuenta Porque la fruta Se va a empezar a dorar Pero yo lo que quiero Que vean Es cómo vamos a A poner la manzana Las manzanas La primer guarda ¿Vos querés ir? Vamos poniendo A ver si Levantemos un poquito Ahora levantamos un poquito Ahí va Ves Cómo vamos poniendo la manzana Vamos poniendo la manzana Primero así Y la segunda Vuelta la vamos a poner De una manera invertida Si el semicírculo Estaba acá Aquí lo pueden ver mejor El dibujo En la torta terminada Bien Y la ponemos al horno Completamos con la fruta Y vamos al horno Medio horito al horno ¿Sabés qué le falta a ti? Amor El amor Carla ponemos Claro Por favor Que no falte Total obvio Marían Gracias Ya tiene amor Y parece que Kate Tiene unas novedades Para contar Bueno Vamos con Kate Y el pollo Kate Ustedes chicos Chicos tranquila Kate No no Está bien Kate Estaba cómoda Mirá cómo estaba Kate A ver por favor Queremos ver cómo estaba Ella estaba así Leyendo el libro del rojo Leyendo el libro del independiente Así Leyendo el libro del rojo Pero así también la gente Me puede ver Qué linda imagen Sí obviamente No me veo muy bien De entrecasa No mucho Perdónenme No pasa nada Por esta estoy leyendo Un poquito el libro De este orgullo nacional Y te convenció Usame Kate ¿Qué has traído para hoy Kate? Ay chicos Les traje dos videos Que a mí me encantaron Son El primero por lo menos Es nacional Me gusta Perdón con los lentes Me gustan esas cosas Que pasan acá En la ciudad de Buenos Aires En el conurbano Bonarense ¿Se dice? Bonarense 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 Y se baja Director Nico No sé quién está Y Renato Al que quiera Ponga el video Para que los chicos vean A ver Este hombre Salió de su casa Como todos los días Se toma su tiempo Abre el portón Sale en moto Este es excelente Se ve que está Escuchando música El tipo Porque no escuchó Un peligro Peligroso Muy peligroso Sí Ahí ya se te metió Una manada Pero una vecina Va pasando Y se ve que la vecina Este video Es excelente Ahí está La vecina está también Enredada en las compras De la tienda Y mirá Mirá la cámara Está la cámara Adentro Que es buenísima ¿Qué? Está la cámara No, no Pará Hay una cámara Adentro Que se queda la señora Como diciéndome Me abdujo algo Es una genialidad Mirá ahí sale Ahí no está Qué lástima Me imagino Pobre mujer Él cierra Él usa en control Él sale con la moto Por favor Es tu sección Él sale con la moto Está escuchando música Porque no entiende nada Pinkity Accesa al control remoto Dice Que se baje la puerta Y no viene Lo venía pasando La señora No le dio ni reacción O sea La señora Venía pensando A quién votó Y ahí la abdujo Y se quedó dentro De un cuarto Claro No se dio cuenta Ay no Jodercita Yo te digo Me llega a pasar Te choreo toda la casa Ya te iba dentro Olvidá ¿Cómo pide auxilio Pegándole? No había nadie en la casa Entre ella está Mirá, mirá, mirá Y aparte quiso salir Ahí está, ahí está Se queda ahí Me secuestraron Me secuestraron Sí, porque ahí guardaba Las motos y los autos El chabón Sí, no, varios A mí me da A mí me da una vaina A mí me da una vaina Muy fea Ay, pobre No, yo no sé qué hago Literal Y golpea Claro, si vos tenés El garage cerrado No podés acceder A ningún lado Es una genialidad El video ¿Se podrá denunciar Demandar esto? Ah, no, manzana Sí, no, porque la gente Denuncia cualquier cosa Sí, hurto Si te agarra cart Te encuestro Ahí empieza a hablarle De la cámara Buen video ¿Qué más tenemos? Bueno, y después Está muy de moda Como con amigos Así está siempre de moda Yo les vengo a proponer Algo que está de moda Y que todo el mundo Está subiendo ¿Vieron el baile del triángulo? ¿Qué? No Nosotros vamos a hacer Ese reto Porque nosotros No nos podemos quedar A ver, ¿qué? Director, ahí está Ah, es una goma, Eva Yo ya lo vi este Sí, y yo estoy segura Que el pollito Pablo y la deportista Carla Pueden hacer este reto Y yo les explico Cómo es, es súper fácil ¿Es Hamilton ese? No, no, a ver ¿Cómo es? Tres genios Jacob, Michael y Michelle ¡Excelente! 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 Se cogen de los hombros Ahí está Ahí está Qué gracioso, ¿eh? Uno adelante Ah, te están mostrando El tutorial Claro, el tutorial La vaina es O sea, con lo que yo pude ver ¿Para qué creció? Muy bien Con lo que yo pude ver Si se explica así Es un quilombo Para mí hay que aprendérselo cada uno No, no, con audio es un gran video de explicaciones Sí Vamos a hacerlo A ver, chicos No, no, más divertido Si salía un trío entre los otros Yo les voy a explicar Yo no lo puedo hacer Porque tengo Se me sale algo Entonces yo les explico Pero ahí bueno ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes juegan? Usted Pablito La deportista ¿Por qué? ¿Por qué no? Que lo haga Kate Queremos que lo haga Kate ¿Qué pasó? Todo el día queriendo que las chicas hagan algo Que no sé qué querés El programa con más mujeres de la televisión argentina este Está muy bien Es lo que corresponde Sí, por supuesto Le digo a esta basura Que no nos deja hacer nada Ni hablar Quiere que hableme Bueno, ahí está Bueno, el asunto es así Practiquenlo por fuera O sea, separados Vamos Primero tienen que llevar todo el cuerpo para la derecha Y juntos Los pies juntos Para la derecha Pero si cada uno tiene un rol No, no Porque va cambiando Ustedes hacen el mismo circuito En trío Pasa eso ¿Ven? Ellos están afuera Al centro A ver, a ver A ver, Julio Derecha Al centro No, pero ahora que están los tres ahí Bueno, a ver Claro, es como hacer una trenza, chicos Siempre una al medio Una al medio Esto termina mal Más pa' acá Más pa' acá A ver Cuidado de la mesa atrás Están con tacos, chicas Cuidado Tienen que ir primero para la derecha Todo el cuerpo hacia la derecha Pará, pará, pará No, no Yo voy al medio Usted es abierto Después paro Que lo haga Kate Pero se le sale Y dicele la Lola No, porque se van a terminar Por eso Por eso Por eso Dale Pablo Dale Pablo Dale Pablo Dale Pablo Dale Dale A ver Kate, explica Chicos Dale, vamos O sea, tú para la derecha Tú para la derecha Y tú para la derecha A ver Cinco, seis, siete y un Vamos Ahí está Dale, dale Ahora Segundo es hacia la izquierda Cinco, seis, siete y ¡Tan! Izquierda No, no, no Y nunca penetra esto Nunca procura ahí la Viste que Hay uno que va para adelante La tercera Hay uno que va para adelante Ahí es donde entra Exacto Está mal esto, eh Si no, no es tres Derecha, izquierda Al centro ¿Todos al centro? No, no, no O sea, primero tú Luego Carla Luego tú Vamos Van pasando de uno al centro Cinco, seis, siete y ¡Tan! Ahí va, ahí va Vuelvan para atrás Pará, pará, pará Vamos a hacerlo bien Porque la de Boño termina apoyando Y me van a echar la culpa a mí La danza del triángulo Ya lo conozco este chico Cinco, seis, siete Vamos aprendiendo la danza del triángulo A ver Cinco, seis, siete ¡Sí! No, pará, pará ¿Ahora dónde iba? No, a la izquierda Levanten la mano derecha Chicos, levanten la mano derecha No es tan difícil, eh ¡Payajos! Te tienen que ir Pero me voy a chocar a Pablo Si voy a la derecha No, vos vas Al centro Usted Ah, yo voy al centro Yo a la izquierda Cinco, seis, siete Y un, dos ¡Tres, tres, tres! ¡Final! 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 No, no, la cagó No, 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 no Le tocaba a Carla No, no, al final es todo mal La cagó un toque al final Pero pará Ya lo tengo Pará, ya lo tengo Una más, una más Dale, escuchá Una más Pará Una más No es que esté malo con vos Pero acepta el programa así No, no, pará Pero usted no lo ves Pero estoy concentrada en el paso Pará Dale, vamos, vamos, chicos Vamos, chicos que la tiene, eh La tiene, la tiene, la tiene Vamos No, yo sé, ahora yo La danza del triángulo Mantengan el ritmo Cinco, seis, siete Y... ¡Ahí va! Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¡Final! 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 Dos vueltas Muy bien, chicos Tenemos nuestro challenge Sí, pero pará Si tienen gomelín Dos vueltas traten de hacer Dos No le sale, ¿no? Dos vueltas y lo terminamos Dos vueltas O sea, lo mismo dos veces Sí, porque si no, no se ve el efecto Equipo, ustedes pueden, equipo Concentrense 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 ¿Quién va al centro? Porque yo me pierdo Ok, escuche Primero el centro Luego el centro Carla lo hace Cuando termine ella El centro es tuyo, papi De vuelta Vamos, no me quede mal Vamos, chicos, equipo A ver Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Carla ahora Ahí va Paulito ¡Cinco, seis, siete, ocho, 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 ocho! Yo confiaba en este equipo Bien Tía, 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 querida Vamos a cerrar la cocination Buenísimo No, no, pero pará Dejame ver esto A ver Qué rico Tiene una pinta Venga, chicos, no tengan miedo Venga, venga Probemos Esto es tarta de... Manzana Express Qué rico Y también preparamos de durazno Sí Qué rico ¿Querés jugar un poquito con el soplete? Sí A mí no me gusta igual la tarta de manzana ¿De durazno? No, ya... ¿Por qué, pollo? Qué raro Yo confío en la gente que no le gusta la tarta de manzana Yo confío en la gente y no tomo mate ¡Uuuh! Yo tomo mate, nene Se lo hablé por vos No Se lo dejó de decir Che, yo soy hinche de medio Yo no tomo mate Yo de... Pero vos sos de Panamá No sos de acá Qué rico A ver, dame, Flamia Dame que te flameo ¿Cómo hago? No pasa nada Con toda la potencia, tía ¡Uuuh! Así, así, pollito ¿Cómo se pasa esto? En el azúcar impalpable Lo tenés que dejar que tome temperatura Y vas a... Ah, tomá ¡Qué rico! Nosotros vamos a cortar Ay, qué rico, tía Te caliento cuchillo que canta mejor Igual está medio cansado este, ¿no? No, hay que cargarlo Ahora pasamos por la GNSK a la vuelta y cargamos Lo que pasa es que antes de comenzar el programa Hubo muchos chicos que jugaron Ah, uh No sé si quedó claro No, no No, no, le quemaste el copete al pajo No te metas con... Le quemaste la pluma, boludo La cara de la aldea como diciendo Perdí la vida, eh Pensé que era de corazón No viene más No viene más a ti No te invitan a la presentación del libro Santiago 35 años Lissandro 19 años Si llegás a romper eso No, no, pero... Santiago te viene y te abraza Porque lo odia Ah, bueno No, no, no Pero pensé que era para... Perdón Un poquito de calor No, chicos Vamos a probar la tortita Por favor Probemos, probemos Rico Ahí tenedorcitos Sí, prende un pajarito A ver A ver, un tenedorcito No soy bueno para la cocina Siento que estoy restando De verdad siento que estoy restando No estás restando, pollo Me gusta tomar la tortita Que está saliendo Cocine, juegas a la pelota Si vos lo haces y te divertís Y lo pasás bien Ya está Tengo una pregunta Porque yo soy medio nene ¿Podemos probar si el calor lo agita? De abajo Se ríe la tía No, pollo Ya estás casado Sos un hombre grande Vos tenés ganas de quemarme el pájaro No, no Pero... Peor es, igual peor es tacanista No, no lo voy a lastimar Porque aparte... Yo lo quiero Es mi selva No, entonces no Claro, es la selva Es su selva Es harina eso ¿Qué? No es azúcar Es harina La manzana Pero mirá como queda Vamos a probar la torta de la tía No, ya dañó No hay problema No hay problema Esto, esto Es la mejor prueba No, es la base No lo rompiste Esto es la mejor prueba Ahí está Ahí está Que peligro, por favor Paciencia Y dejar entrar a los chicos Como el pollo Álvarez A la cocina ¿Sí? Métale con todo Yo la probé Ah, bueno ¿Quién quiere? Apágaselo, tía ¿Quién quiere de durazno? Ahora van a comer todos los cámaras Todos que están con hambre Esto no se apaga, tía ¿Estás preocupado? Yo me paso, tía No puedo Bueno, tía ¿Cómo es tu red social? Ah, viste Le dañaste la vaina Ya está Ah, no pasa nada Arroba tía Zulema Ok, arroba tía Zulema Usted contesta Todas las preguntas de cocina por privado Ah, de cocina solo Si le pregunta ¿Es copado Pablo? Responde Por supuesto Por supuesto Arroba tía Zulema, chicos Y las recetas como siempre Hashtag recetas de tía Zulema O hashtag recetas de con amigos así Clarísimo Todas las preparaciones que hemos hecho durante el año A lo largo Están Sí, yo soy Pollo Álvarez No me instan ¿Cómo te podemos buscar? Ahí Ah, nunca lo pasaste Pollo, verdad Ahí A Pollo Álvarez Arroba Pollo Álvarez Sí, arroba Pollo Álvarez Bien ¿Y las chicas? Arroba Kate PMA Cate, Cate Escríbanle que se siente sola Yo ya la busqué Kate y puse la E No, arrancaba No, no Muy sensual ¿Vos cómo sos? Pablo Cinema ¿Y vos cómo sos? Juliana Cauca ¿Y vos cómo sos? Carla Romanini 1 Muy bien ¿Cómo todos? ¿Alguien más quiere decir su Instagram? Estamos todos robados No, todavía no A Fontana Music ya lo dijimos Locutor, ¿cómo es su Instagram? Barneme, no, mentira, no tengo Vamos a hacer una sección nueva en la televisión Que se llame Recomendando Instagram Y cada uno trae En serio Yo voy a recomendar un Instagram Yo voy a recomendar Arranco Perdón ¿Puedo pasar por el mi canal? Sigan a Justin Timberlake Hacen cosas muy divertidas Mirá Bien A mí hace poco Mi mujer me recomendó Una cuenta Que ella no le para de poner like De una mina Que es una bomba En rata En rata Síganla ¿Cómo es? ¿Cómo? No, no Mi mujer Está en todos los likes Para mí es la modelo más linda Y aparte sube fotos cancheras Y sigan a Arroba Tío Zulema Sí, bueno Pero Sigan a ¿A quién más puede seguir? ¿A quién puede seguir? Ah Es excelente la cuenta de la Fórmula 1 No Bueno Es excelente Es excelente la cuenta de la Fórmula 1 Oficial F1 Es excelente Qué muy bueno es Gabriel Lucero Ah, lo sigo yo Obviamente Gabriel Lucero Bueno Mañana recomendamos 5 Instagram Me encantó Nacho Sarelli Bueno ¿Cómo? Sí Ah, y mañana Porque somos un programa Que no somos tibios Te vamos a dar 5 cuentas Escuchá esto 5 cuentas Se me acabó de ocurrir Sí Que hay que seguir Y 5 cuentas Que si las seguís Tenés que dejar de seguir Según nuestro criterio Me encanta ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que tener mucho coraje Sí Me gusta Y entrada para el TC2000 Yo agarrado Se le va a hacer piquete de influencia DiCaprio Dejar de seguir ¡Oh! DiCaprio Subí una foto tuya Yo te sigo para verte a vos Me encanta que cuides todo Pero subí una foto tuya DiCaprio Dale Maluma Dejar de seguir Y pará Y acá Tencel Washington también Hay que decir gente de acá Acá estamos Singuita Maluma Todo el tiempo el avión privado Ya sabemos que tenés el avión privado Maluma O sea Escúchenlo Pero no lo sigas más Perdón Ah no Ese compañero de No perdón Maluma está No que Yo lo que creo Maluma Es lo siguiente Dímelo Lo banco Me gusta su música Pero en Instagram Se puso medio Medio chicloso Medio Porque está todo el tiempo ostentando Pero pará 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 Sí No igual lo bancamos Si viene Tú llegas a comprarte Un avión privado No siempre No Ni compraría Un avión Para qué querés Un avión privado En Argentina Te conviene viajar en Ah igual pará No 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 Se cae El avión privado Suena envidioso Pero no No me gusta la gente Que ostente Igual estamos burlando Es parte de ello Está bien Bueno Síganlo a Fontana Music Si mañana subo una foto Un avión privado A él lo bancamos Sí Sí Porque vino antes Porque vino acá Maluma no vino Maluma no vino Está bien Está bien Y a Shakira la bancamos también Esperate Esperate Así Ay no Llego tarde Soy un goma Bueno ¿Con qué tema nos vamos? Me viste que Venía para acá Y me dijeron Tienes que cantarte dos temitas Y yo Y te metimos uno más Y me metieron cuatro Somos basura Sí No 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 Está buenísimo Más tiempo para mí Al aire Ok Escúchame ¿Y con cuál vas a ir? Este es un tema Que me regaló hace poco Mi disquera Que llamaba Jeanne Music Le mando un fuerte saludo Se llama Dembow ¿Tú sabes qué es el Dembow? No no Ay buenísimo Ok Perdón Las chicas son fans O sea ¿Hace cuánto cantaron Tu tema como así? Ok ¿Y este lo tenés Dembow? ¿Lo tenés? No sé Lo que pasa es que El tumbao es a la salsa Lo que el Dembow es al reggaetón Ok Claro ¿Entiendes? Dembow es el feeling Como el beat Y bueno Un compositor puertorriqueño Se juntó conmigo ahí Trabajando Y salió un temita Bien chévere Que llamó Dembow Bueno vamos con Dembow Gracias por la visita hermano No feliz de estar aquí en Argentina Como eres tan hermosa Caballeros así Lúcidos Con los que me gusta trabajar Y bueno Sabe Qué grande Fontana Sabe Fontana sabe Bravo Bueno che Síganlo loco Síganlo en la red social Métale Spotify Y en YouTube Vamos a bancarlo a Fontana Que le va muy bien Pero para que le vaya mejor Y ojalá en su próxima visita A nuestro país Ya tengamos un luna Un gran rex Un ópera Un trastiendo Lo que sea Seguro que sí Vamos con Dembow Fuerte aplauso Adiós Si tú me dices Ya tengo el lugar Sin que sepas No podemos ir Baby solo déjate llevar Vas a calentar Cuando suene el Dembow Dembow Del que tú querías Del que tú querías Lo traje pa' ti Tiempo no lo guía Yo soy el ojo Siento sequía Cuando suena el Dembow Dembow Del que tú querías Del que tú querías La noche pa' ti Échate pa' acá Pum la gata Pum la gata El reggaetón que tú querías Viene de nuevo Cuando suena el Dembow Dembow Del que tú querías Del que tú querías Lo traje pa' ti Sé que hace tiempo no lo guía Yo soy el ojo Siento sequía Cuando suena el Dembow Dembow Voy a hacerte mía Voy a hacerte mía La noche pa' ti Échate pa' acá Pum la gata Pum la gata El reggaetón que tú querías ¡Gracias!